bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado bueno he visto varias personas que me habéis dejado la misma pregunta a ver si es normal que salga agua por el tubo de escape a ver es normal siempre y cuando lo hagan pequeñas cantidades y con el motor frío os voy a poner aquí dos ejemplos uno en el que es normal y otro en el que no lo es vale en este primer ejemplo mirar ahí está saliendo agua el motor está frío y bueno lo que está haciendo es el agua que está condensada dentro del tubo de escape pues por efecto de la presión de los gases al encender el motor pues los pulsa hacia afuera como ha llegado ese agua al interior del tubo de escape bueno pues parte de ese agua se encuentra en el mismo combustible ya sea gasoil o ya sea gasolina vale una mínima parte es agua entonces al llegar a la cámara de combustión pues se transforma en vapor de agua y hace el recorrido de salida por el escape luego por efecto del catalizador ya sabéis que transforma también parte de los gases de escape el o incluso parte del combustible que no se ha llegado a quemar al llegar al catalizador cuando tiene una elevada temperatura pues transforma parte como digo de ese líquido o de esos gases los transforma en agua entonces cuando paráis el motor parte de esos gases todavía están dentro del tubo de escape entonces al enfriarse se va enfriando y bueno se va transformando en agua entonces al arrancar el motor pues es normal que con la presión de los gases expulse ese agua hacia el exterior por eso veis que sobre todo con el motor frío pues tira agua vale además se ve un agua transparente otra cosa es esto mirar esto ahí veis esto ya no es normal ahí veis que sale un agua turbia vale realmente aquí lo que está pasando es que está el motor quemando anticongelante este este coche tuvo un problema en el motor con la junta de la culata entonces el mismo refrigerante que refrigera el motor valga la redundancia pues lo que ocurría es que llegaba a la cámara de combustión y en la cámara de combustión pues una parte se se convertía en vapor de agua pero cuando sale bastante cantidad pues no puede convertir todo eso entonces parte sale hacia el exterior como digo aquí se nota porque es turbio aparte que esto es va por esto es el líquido refrigerante vale como digo que se está quemando en la cámara de combustión lo otro era agua que estaba en condensación aquí se solucionó reparando la junta la culata aquí además se notaba pues porque igual que sale agua por el escape también había presión en las mangueras del refrigerante en el motor vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal